Yo me levanto de madrugada Porque no puedo dejar de amarla Toda la noche a soñar con ella Y me despierto para amarla Acariciar tu piel morena Besar tu dulce labio mujer Tu cuerpo es lo que más me inspira Yo lo quiero conocer La diosa y linda como una estrella Me rindo a ella Va perfecta como sirena Que en la noche me desvela Crecio tu lindo cuerpo mujer En la cabeza hasta los pies Tu pasión que me devora Mi linda mujer Buena, linda mujer Me tienes loco con tu querer Buena, muy linda mujer Me tienes loco con tu querer Y que nunca te pase El calor que me da tu ser La diosa, linda y bella mujer Por tu querer yo me rindo a tus pies Buena, linda mujer Me tienes loco con tu querer Buena, muy linda mujer Me tienes loco con tu querer Tan bella como una diosa Tan bella como una diosa, moza Controla todo con tu querer Me muero por no tenerte Dime que puedo hacer Linda mujer Buena, linda mujer Me tienes loco con tu querer Buena, muy linda mujer Me tienes loco con tu querer Y al piano Fabio Yane Con el timba Te lo dice tu liche Vaya Música 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 Mira que linda, mírala que rica mamá Ay, 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 que guaguaco Tan linda y bella mujer Te envuelve con su querer Ay, 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 que guaguaco Y tan solo al mirarte envuelve mi ilusión Ay, 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 que guaguaco Mi rico guaguaco Como te llaman Ay, 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 que guaguaco Me gustaría tocarla, atariciarla y besarla Ay, 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 que guaguaco Tú eres mi linda estrella Que todo lo ilumina Ay, 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 que guaguaco Este es mi guaguaco, mi guaguaco Mi guaguaco es lo que traigo Ay, 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 que guaguaco Ella es mi linda inspiración Y este es mi lindo guaguaco Ay, 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 que guaguaco Buena, linda mujer Me tienes loco con tu querer Buena, muy linda mujer, me tienes loco con tu querer Buena, muy linda mujer, me tienes loco con tu querer